que le pasó que le tocaron un pelo leal ojo yo pensé que un pelo le había al lado hay que estar acá porque hay ahí tal vez debajo del arbolito les pega menos él les pega menos a las dos cosas y bueno para mí aquí está mirna y esmeralda ni está no pueden ir por motivos personales verdad entonces ellas las dos les estará bueno yo también aquí estaremos llevando vídeo para ustedes esperando que les guste el contenido que hacemos que se nos vino el agua pero están contentos por los juegos hoy no se va a poder hacer bueno porque mira cómo está también y ahí y ayer ayer no llovió a esta hora yo he de hecho ayer no llovió y miren ahorita cómo está en negro negro como el chiquistri que de ustedes de nosotras no de us nosotras es que uno a veces tiene esa maña de que o sea se refiere así pero te quedas pensando y dicen porque a mí me ha pasado que he dicho us y después me quedo nosotras así digo como decir ustedes fueron y no fueron solo ellas sino que y mire viene mira con su pantaloncito flojo con mi pantaloncito flojo para decirles que ésta la compré en la paca porque dicen a veces que estos pantalones están bien pero le quedó muy apretada la cintura me compré una mini voladita también gracias fiera que rico lo que compré una sirve bien delicioso yo dejé de ponerme las camisas cortitas porque a mí no me gusta que me vas a la loja y ahora yo estoy león jugada Roxana y ahora yo ya me olvido de cuánta gente gordita hay en el mercado que se sientan y me ponen pero fíjese que bueno que ellas sean así porque esa es inseguridad de uno mismo y uno no tiene que ser inseguro de cómo es porque si así es usted o sea si así es uno o usted así tiene que quererse llamarse tal cual fíjate que así va a venir con este pantalón y la mini voladita pero me vi en el espejo y la lonja de aquí se me salía la lonja de aquí ay no y más que este pantalón me quedó tocadito entonces yo sí he mirado personas con más gorditas que yo gorditas gorditas que sí usan top y yo o sea y está bien pero yo tengo esa inseguridad que yo no me puedo poner top porque porque se me ven las lonjitas y me da pena pero pero o sea está bien tener tener eso que la gente sea así solo camisetas estoy comprando solo camisetas grandes no sé si me agarraba no es que son más cómodas a mí me gustan de hecho las camisetas siento que van habiendo cambios en mi vida últimamente o sea licritas así de esas que usan de levanta pompi y una su camiseta que ricas quedan qué rica y a mí me gusta cómo se ve las muchachas o si no las grandes camisetas yo con chores o con pantalón con pantalón pero me siento yo con tal andar cómoda bien suelta bien libre pero no no si está bien que las mujeres ya sean flaquitas o gorditas o panzoncitas o sin pancita como sea verdad que aceptar tal y como uno es porque no es bueno ser inseguro sí sí pero es que es que es que ya es como te digo es uno que queda por eso te digo cuando se ve uno en el espejo se ve raro y tal vez uno debe decir chica pero 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 me siento rara la gente me va a criticar no me veo bien pero a veces están operadas a veces llevan una dieta bastante estricta también de que son sus fotos y las arreglan obviamente si le sale una lonjita aquí se la quitan y uno lo ve perfecto es que en la en las revistas o cosas así tiene que ver todo perfecto hasta los colores que le dan y con la gente uno nunca va a quedar bien la gente la critica hasta por cómo usted camina entonces yo pienso que hay que vestirse como cada quien le guste lo único que no te pueden criticar lo único y aún así sale a bailar de vez en cuando el oráculo el que el que lo vio lo criticó ya el que no el que no no porque no sabemos verdad pero de allí de allí todo el mundo pues si se lloró poco con esa esa persona lo tenía así y se ponen a andar hablando entonces eso es típico entonces y es feo y es feo de que los hombres hablen así de las mujeres porque yo he visto casi pero también hay mujeres banderas que hablan de los hombres ay pero es que cuando se la mande lo gana cuando se la mande lo gana no yo siento de que yo si estuviera con un hombre que saliera a hablar cochinada de mi ay yo saliera a hablar cochinada de mi ay yo también yo lo hice yo lo hice ahora callada y me saliera si porque yo he escuchado yo he escuchado mujeres hablar de la también del de o sea en mi adolescencia cuando yo estuve pequeña yo tuve un novio y este el desgraciado fue a contarle a mi hermana le dijo de que iba a ser su cuñata porque yo ya había sido mujer de él y si era cierto o sea si era cierto o sea y no me avergüenza decirlo pero el desgraciado llegó con la gran bocota y le dijo a mi hermana de que ya era su cuñado quisieran o no quisieran porque yo ya había sido mujer de él que tenía que ir a decirle no? entonces ya va a ver entonces el desgraciado y solo fue de bocó y se fue a la chinga para San Salvador ah no se acompañó a un mujer? no pues porque venía cada 15 días es que era todavía eran novios ajá entonces mira creo que todavía había ajuntamiento no en eso estábamos ah y cuando llego yo a la casa a mi bien había bajado mi cantarito de agua yo estaba como carajo cuando me dice mi hermano desgraciada lo que hiciste ay Iba no el pan comprémoslo el pan pancito dobre la me un grabale y entonces ¿esmeraldas? y pues mi lessor a mi earth y abajo y bajo yo le borqué sus hermosuras de patitas esmeraldas a mi bebé ay estas llenas no las había visto qué bonitas yo tengo tienes ustedes esas miren las niñas gente, yo ando así ahora de estas así, si cierto verdad, si cierto y entonces mira y me dice mi hermana que hiciste que te metiste y me dijo nombre va, obvio no va a decir nombre aquí y le digo yo así y quien dice vos porque uno niega las cosas cuando uno está en su casa con su mamá dice uno mentira dice uno y le digo yo y quien dice ahí pasó me dijo el desgraciado ya se fue me dijo, pues en salvador iba me dijo, ah si le dije yo si ya sabía yo que hoy se iba ah me dijo de despedirte del venige entonces me dijo, y era cierto dijo vos ya eras mujer del me dijo que ahora queramos o no queramos ya sos de la familia y que él va a ser de la familia que chulo lo que te conseguiste va me dijo para que ande hablando, ah vaya está bueno lo esperé 15 días mierda si y llegó y llega el desgraciado bien campante a la casa que iba a ver a su amorcito ah y su amorcito que le dice bueno y usted que no es hombre que anda de bocón ajá y me dijo y que te pasa mi hijo si va y le digo yo y usted porque anda de bocón contando lo que nosotros hacemos y me dice no es que como tu es humana no me quiere tu mamá que no se que y que yo este quería marcar territorio pero ni siquiera eso supo hacerle porque aparte de bocón me la tiene así le dije y hasta una rueda de gente ahí mira y un montón de hombres y empiezan aquellos hombres y hacerle bulla no se la acabó no se la acabó y quedó aguevado quedó bien aguevado porque aparte de bocón la tiene así la tenías así le digo para qué le dije yo si ni siquiera vas a saber satisfacer a cualquier mujer de ahí para allá mamita se desapareció se desterró el que ya no la volvió a ver esmeralda se desterró por completo de ahí cuando se terminó el amor cuando le dije que la tenías así pues sí como él llegó de bocón donde mi hermana entonces yo le dije que aparte de bocón la tenías y yo le dije que estaba así de gente porque ahí era una hacienda siempre se mantenía ¿sabe qué es lo que pasa? a mí me da 15 hombres a mí me da algo de bueno en estos tiempos porque a veces cuando a veces uno va a la calle a alguien le dice algo mejor quedarse callado y no no hacerle caso porque es peligro hay gente que es loca es mala y así como y uno como está el tiempo uno de repente solo entonces a mí me da un poco de temor eso no pues sí sí porque ya han habido casos de que insultan y los hombres como que responden mal o les pueden o ya no sé también pueden hacerle algo a uno y ya fíjense que mi papá antes que se termine el video mi mamá contaba una historia y la historia fue basada en muchos años la muchacha se llamaba Juanita y él venía en el bus él y mi mamá como siempre han ido a vigilias a cultos lejos él y mi mamá venían en el bus venía un señor a la par de la muchacha la muchacha la había tirado hacia el fondo y él venía y la muchacha dice por eso mi papá me dice siempre andas despierta hija acá en los buses siempre andas en la mira de los que andas haciendo dicen que la muchacha venía bien y ida viendo afuera del bus de los palos pasaron y todo por el estilo entonces dicen de que el hombre no la conocía ella y dicen que el hombre como que